Las frutas y verduras, como los productos agropecuarios, pecuarios y los alimentos procesados, bebidas y tabaco, son las mercancías que mayor incremento registraron a sus precios durante el mes de abril de 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía expone que de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en abril de este año se registró un aumento de 0.54% con respecto al mes anterior. Con este resultado, añade que la inflación general anual se estableció en 7.68%. Dentro de las mercancías que registraron los precios más altos en el cuarto mes del año, se señala que el jitomate presentó una variación mensual de 20.23%, la gasolina de bajo octanaje una variación de 1.36%, el pollo una variación de 2.94%, el aguacate una variación de 13.94%, la tortilla de maíz una variación de 2.18%, el chile serrano una variación de 25.65% y el huevo con una variación de 2.36%. Por otro lado, apunta que los precios más bajos se registraron en la electricidad, en el limón, la cebolla y los plátanos, con una variación de 12.31, 29.01, 19.15 y 11.03% respectivamente. En cuanto a las ciudades que presentaron los mayores aumentos a los precios, el INEGI puntualiza que en el caso local, el municipio de Tapachula aparece como la séptima localidad con los precios más altos, esto al registrar una variación mensual de 1.06%. Dentro del índice no subyacente, el índice nacional de precios al consumidor refiere que el costo de los productos agropecuarios crecieron en este mes 1.05% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 1.07% a tasa mensual. Para Dierdes de Chiapas, Ainer González.